Buenas tardes, soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Ayuntamiento de Madrid, y una vez más estamos en las entrevistas de En tu casa y en la mía, y hoy tenemos el placer de entrevistar a María Caso, que es una de las jóvenes más involucradas en participación juvenil que yo conozco a nivel toda la Comunidad de Madrid, ya no municipio de Madrid, sino Comunidad de Madrid. Y bueno, desde aquí, desde el Departamento de Juventud, la agradecemos muchísimo que nos regale este tiempito para compartir con todos y todas vosotras toda su experiencia y sobre todo sus inquietudes en esto de la participación juvenil. Buenas tardes, María. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer, la verdad, compartido con vosotras. Desde luego, el placer es nuestro por tenerte aquí con nosotros esta tarde. Bueno, María, eres la Embajadora de Madrid para el Diálogo de la Juventud de la Unión Europea. Cuéntanos, ¿de qué se trata este programa y cómo está siendo tu experiencia? Pues mira, este programa es un programa que funciona en toda la Unión Europea y que en España gestiona el INJUVE y el Consejo de la Juventud, que cuenta con embajadoras en toda la comunidad. No soy la única embajadora, hay más embajadoras de la Comunidad de Madrid y lo que nos encargamos precisamente es de conseguir que cada año se trabaja durante 18 meses, que son los ciclos que ocurren en la Unión Europea, se trabaja un tema y este año justamente se trabaja la participación juvenil. Entonces, durante una primera parte del ciclo nos encargamos de ver cuál es el estado de la cuestión, qué opinan los jóvenes sobre esta meta de conseguir que los jóvenes sean parte de la decisión que se toma en la Unión Europea a todos los niveles, al nivel local, al nivel regional y al nivel nacional. Pero después tenemos una segunda fase que es en la que estamos ahora mismo trabajando y que espero que podamos ver novedades pronto, que es la de ejecución. Ya hemos escuchado a los jóvenes que justo ocurría la conferencia ahora en marzo de 2021 con el resto de países y nuestro objetivo es impulsar ahora las propuestas de todo eso que hemos escuchado de los jóvenes. La verdad que es un placer, estoy aprendiendo mucho, me está dando mucha gente, sobre todo el conocer a muchas personas que están implicadas, como tú dices, muchos jóvenes que están implicados en lo social y en la participación política en Madrid y en otras comunidades autónomas. La verdad es un lujo poder luego comparar con las embajadoras de otras comunidades autónomas e ir trabajando juntas en impulsar propuestas que funcionan en todo el país. También eres la directora de Relaciones Institucionales en Talento para el Futuro. Cuéntanos, ¿qué se hace desde esa organización juvenil y qué es? Pues mira, Talento para el Futuro surgió en plena pandemia justo al principio cuando nos confinamos con la idea de que los jóvenes, bueno ya la idea venía de hace mucho tiempo, pero se movilizó en ese momento, la idea de que los jóvenes teníamos que estar en la toma de decisiones, pero no solamente como receptores, sino también creándolas, ¿no? Porque muchas veces no llegan las políticas de los jóvenes a los jóvenes precisamente porque no parten de personas jóvenes que entiendan nuestro mismo lenguaje. En ese momento se empiezan a organizar grupos de trabajo que buscan poner sobre la mesa todos los temas en los que creemos que tenemos algo que decir, ¿no? Que van más allá del ocio y el tiempo libre y que tienen que ver con el empleo, con la educación, con la democracia, con las instituciones, etcétera, etcétera. Y en ese momento crean el primer pacto intergeneracional por el futuro, más de 1.200 personas y ahora, bueno, ahora ya somos más de 2.000 jóvenes que buscamos conseguir que ese pacto nacional tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Estamos en reunión con todos los grupos y la verdad que la acogida ha sido muy buena con todas las empresas, con los sindicatos, con la patronal, es decir, intentando que sea un acuerdo de todo el mundo, un acuerdo transversal que yo creo que por otra parte es una reclama de la juventud, ¿no? El que lleguemos a acuerdos más allá de las siglas políticas y que pongamos en serio el presente y el futuro en las manos de ese consenso que yo creo que toda la ciudadanía quiere y que desde luego creo que la juventud empodera, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que nos dedicamos. Como directora de Incidencia gestionamos toda la parte de la estrategia para conseguir llegar a esos medios y la verdad que estamos trabajando en proyectos muy interesantes que buscan no solamente conseguir su apoyo, sino hacerlo efectivo. Es decir, vale, ya os habéis puesto de acuerdo en todas estas medidas que se pueden ver en la página web, el impacto de más de 80 páginas y cada medida a su vez tiene todo un policy paper, es decir, demostrando que la juventud traemos propuestas, no solamente ideas, sino propuestas reales y trabajadas, pues conseguir que no solamente se sumen a ese pacto, sino que además podamos llevar proyectos de impacto reales en colaboración con empresas que digan estamos de acuerdo en conseguir estos objetivos de aquí a 2025 o 2030 y vamos a trabajar con ello y además empleando a gente joven, ¿no? Que es uno de nuestros objetivos también revertir ese paro juvenil que debería aterrarnos. Qué interesante lo que nos estás diciendo. ¿Por qué crees tú que los jóvenes o lo que es la juventud siempre son como los grandes olvidados siempre? O sea, siempre hablamos mucho de las familias, de mayores, de mujeres y tal, pero juventud y los jóvenes es como siempre como la última población, ¿no? A los que menos les escuchamos. Pues mira, yo creo que tiene que ver, uno, con que creemos que no son el presente. Constantemente pensamos que los jóvenes están todavía creciendo y por lo tanto que serán adultos y el día de mañana no tendremos que hablar con ellos como jóvenes, sino como adultos. Y la realidad es que los jóvenes desde los 18 años podemos votar, desde los 16 podemos trabajar, es decir, que realmente estamos en la vida pública activos mucho antes de lo que se considera un adulto. Entonces yo creo que al no considerarnos iguales no se tiene en absoluto en cuenta nuestra voz. De hecho yo participé hace unas semanas en la televisión, en una tertulia, y se veía cuál el discurso de los jóvenes es, el discurso de las personas que no nos hemos tenido que esforzar por nada o el discurso de las personas que lo tienen todo regalado. Y yo creo que justamente el error es pensar que la juventud es algo externo, la juventud es parte de la sociedad, que el día de mañana va a ser quien lidera la sociedad y por lo tanto que si está machacado en el presente, imaginemos qué sociedad tendremos en el futuro, de gente que en su presente, en su pasado y en su juventud tuvo que acarrear dos crisis económicas, por ejemplo, y además no fue, como tú dices, nada considerada por el resto de la sociedad. Entonces yo creo que lo primero es escuchar, falta mucha información, falta acercamiento a la juventud, falta de verdad que se nos tenga en cuenta, pero no solamente para las cosas de juventud, sino para todos los temas y que se nos tenga en cuenta en condición de igualdad con cualquier otro actor y con cualquier otro sector de edad. Además que justamente al hilo de lo que decías, yo como informadora juvenil y que comparto pues muchas inquietudes con mis compañeros de otros municipios, siempre decimos qué importante es el trabajar o que se tuviera en cuenta en los centros educativos lo que es el pensamiento crítico y la participación. Ya desde muy pequeños para que la gente supiese que tiene voz propia y que puede cambiar cosas. Absolutamente, yo creo que ese es el éxito, como tú dices, que las personas jóvenes estemos dentro, que haya un mensaje tanto a las personas jóvenes del que podemos estarlo y de que se nos quiere, que se quiere que opinemos y se nos va a tener en cuenta, porque muchas veces también es verdad que se nos invita, pero luego no se nos tiene en cuenta. Y por otra parte, un mensaje a esa gente adulta que nos tenga en cuenta que somos personas muy preparadas, que la juventud es muy diversa, por lo tanto no creo que podamos hablar de todos en un mismo saco, pero desde luego que comprometida y con muchas ganas de aportar. O sea, que es un mensaje doble tanto a la juventud como a la gente que está detrás y que podría también tenernos en cuenta. Bueno, en el 2017 fundaste la asociación Inacubwa, ¿se pronuncia así? Fenomenal. El inglés y yo no nos llevamos bien, que preside desde entonces y que cuenta con distintos proyectos en Tanzania de apoyo educativo a mujeres. Bueno, dinos, ¿cómo te surgió la idea? Porque además eres súper joven, así es que apenas tienes 22 añitos. O sea, ¿cómo te surge esa idea y cómo ha sido ese proceso? Pues yo cuando tenía todavía menos edad, con 17 años, viajé por primera vez a Ghana porque sentía que había una parte del mundo que no me estaban contando, que quería conocer cómo era realmente, porque a veces nos llega el discurso del continente africano y es muy muy sesgado y no conocemos toda la realidad del continente y quería conocerlo de primera mano y me fui a Ghana. Y bueno, allí viví una serie de experiencias, estuve colaborando en un colegio de niños y niñas y lo que me di cuenta es de cómo la pobreza, que también está en Madrid y que cuando ves por primera vez empiezas a ver en todas partes, la pobreza es un sistema mucho más complejo, es algo que podría ser cambiado, que no debe ser estática, sino que podemos trabajar por cambiarlo. Entonces cuando yo me doy cuenta de esta realidad y que vivo ajena a ella normalmente y que soy una privilegiada y por otra parte me doy cuenta de que ya estoy a las puertas de la universidad y que solo el 7% de la población mundial accede a estudios universitarios superiores, pienso que debe haber algo que conecte a la universidad con esa realidad social que tiene desigualdades y que podemos cambiar. Entonces en ese momento se nos ocurre, bueno, se me ocurre crear una especie de banco de cursos formativos que ha ido evolucionando, pero que lo que busca es facilitar los recursos de la universidad a todo el mundo. Y en ese momento se lo comparto a más personas alocadas como yo y decidimos emprender esa aventura. En paralelo nos llama una mujer de Tanzania diciendo que tenía unas necesidades formativas, que ellas tenían las ganas, tenían los recursos, tenían a las personas que querían formar parte del proyecto, pero les faltaba ese apoyo educativo. Y todas estas ideas decidimos hacer un proyecto que es una cuba, que en su ágil significa creciendo, que aúne a la universidad precisamente también la local, la de Muengue en Tanzania, con estos grupos de mujeres en concreto y luego se ha ido extendiendo no solo a grupos de mujeres, a personas inmigrantes en España, a organizaciones de la sociedad civil también en Tanzania, es decir, que ha ido expandiendo. Pero en el fondo no es más que la idea de que la universidad y lo que aprendemos, la formación, está en el centro de cualquier cambio y de cualquier transformación y por lo tanto que es la única capaz de acabar con ese ciclo de la pobreza que muchas veces parece que es para siempre y que yo estoy convencida de que no es para siempre y que tenemos que cambiar. Además, bueno, la acabas de decir que no solo trabajáis en Tanzania, sino que también tenéis proyectos locales. Creo que aquí en Madrid, si no me equivoco, tenéis talleres y actividades para trabajar todo el tema de la autoestima, las habilidades sociales, ¿verdad? En personas jóvenes inmigrantes. ¿Cómo funciona y cómo se puede contactar con vosotros? Si hay ahora mismo algún profesional que nos esté viendo. Pues muchas gracias. Te agradezco la pregunta porque esto es precisamente lo que hace generar red y hace que otra persona que está interesada pueda unirse. Voy a responder primero esa y después te cuento en qué funciona. Nos pueden contactar a la asociación. La verdad que lo que conseguimos en INAKUGAL, yo creo, es conseguir que todo el mundo que tiene una idea y que quiere cambiar el mundo desde su profesión, porque todas las profesiones están abiertas a ese cambio y a esa transformación y deben implicarse, puedan hacerlo. Y por lo tanto, animo a todo el que nos escuche y le parezca que esta es una asociación en la que la forma que tienen ellos y ellas de trabajar puede cuadrar que nos escriban. Entonces, en Proyecto Madrid es parecido al Proyecto de Tanzania en cuanto a la metodología. Lo que hacemos es acercar a los estudiantes universitarios que tienen una serie de conocimientos y una serie de experiencias junto a profesionales que tienen toda esa experiencia que a lo mejor le puede faltar a los estudiantes, juntos crean esos talleres y trabajan en concreto con las personas migrantes porque creemos que son jóvenes como nosotros, que merecen una oportunidad como nosotros y que quién mejor que jóvenes con jóvenes trabajando e impulsando proyectos. Entonces, la verdad que hemos hecho muchas cosas siempre de la mano de ONGs locales, igual que en Tanzania. Nosotras nacemos para desaparecer y lo tenemos claro. Queremos que el protagonismo sea de las organizaciones que cada día lideran esas vidas y que cada día trabajan por mejorarlas. Por lo tanto, como digo, siempre en apoyo a organizaciones, en este caso la Organización de CESAL, que trabaja con los CEPIs de la Comunidad de Madrid. Justamente te iba a preguntar, a lo largo de todo el tema de la pandemia, cuando se empiezan a cerrar los centros educativos y ya nos confinan a todos, vosotros desde la entidad y desde esa visión universitaria, ¿cómo habéis vivido esa brecha digital que se empezó a notar en los jóvenes? Porque no todos ellos tenían ordenadores en sus casas, ni tablets, ni internet. Hubo mucha gente que se tuvo que buscar la vida para poder seguir con sus clases. Pues lo hemos visto en las dos dimensiones, en la dimensión española y la Tanzana, que yo creo que también es interesante. En la dimensión española, como tú dices, vivimos que muchos compañeros, que a lo mejor no te imaginas la realidad que tiene cada persona, muchos compañeros tuviesen que pedir ayuda y yo creo que también se vio la parte de la solidaridad española de cómo vecinos y vecinas ayudan a vecinos y vecinas. Y por lo tanto, yo creo que es una buena llamada de atención ahora que está empezando esta era digital a tener tantísima repercusión que antes de que se aumenten esas desigualdades nos demos cuenta de ello. Entonces, alguna cosa buena tendrá la pandemia como puede ser atajar esa desigualdad antes. Pero es que en Tanzania es aún más apuciante. En Tanzania es un país que solo ha estado confinado un mes y medio, pero hay otros países del continente africano en el que solo el 1%, o sea, uno de cada 100 personas, jóvenes, niños y niñas, tienen acceso a un ordenador o a internet o a un móvil, todo incluido. Es decir, que el 99% no tiene acceso a ninguno de ellos y por lo tanto, imaginemos que hay países en los que se ha retrocedido décadas en la formación de estos niños y niñas que han dejado de ir al colegio radicalmente. O sea, que en el fondo, quienes hemos podido mantener la formación a distancia, somos unos privilegiados y desde luego que creo que es un derecho, un derecho fundamental a la educación. Tenemos que estar orgullosos de haberlo podido mantener en las medidas en las que lo han podido hacer sobre todo los profesores con todo su esfuerzo, pero creo que no somos conscientes hasta qué punto el acceso a las tecnologías es una nueva moneda y hay muchas personas que carecen de ella y que dificultan mucho no solo acabar la formación, sino ahora mismo con el teletrabajo también incluso insertarte en el mundo laboral. Bueno María, el año pasado ganaste el primer premio Talento Joven de la modalidad Solidaridad de la Comunidad de Madrid, que es un premio que saca Juventud de la Comunidad de Madrid todos los años. ¿Qué ha supuesto para ti recibir este premio? ¿Te lo esperabas? No me lo esperaba, además me llamó Nicolai en persona y fue un orgullo, una sorpresa y un reconocimiento enorme porque yo creo que es el reconocimiento a todo un equipo, así lo hemos vivido todo en Acuba, el reconocimiento a toda una generación de personas que están decidiendo que se pueden hacer las cosas de otra manera, al final te lo llevas tú como persona individual, pero representa un proyecto entero de más de 100 personas y de más de 20 que trabajan todos los días. Entonces, muchísimo reconocimiento, un orgullo y la verdad que te da mucho impulso a seguir trabajando por ello, a entender que esto no es, porque al principio parece cuando te metes la gente lo ve, tu familia, tus amigos, lo ven como algo que haces en tu tiempo libre porque le sobra el tiempo y yo creo que realmente es algo que hacemos quienes lo hacemos porque es nuestra pasión y en ello nos gustaría invertir nuestro 100%, entonces creo que es un impulso también a esas personas que están viviendo y trabajando la transformación social para animarlas a que se puede hacer y que luego hay un reconocimiento por parte de las autoridades. Y por supuesto también me ha dado un montón de personas, conocí aquel día de la entrega de premios a un montón de proyectos súper interesantes que yo creo que todos ellos están cambiando el mundo de verdad y es muy interesante yo creo que la Comunidad de Madrid en este caso y cualquier autoridad política reconozca todo el trabajo que hacen los jóvenes porque no siempre se ve así y la verdad que me alegro muchísimo. Bueno, he de decir que dentro de poco también vamos a tener a David Andújar en una entrevista que también quedó segundo en uno de los premios en otra modalidad, creo que fue el de tolerancia si no me equivoco, así que le vamos a tener también aquí y le vamos a hacer un pequeño interrogatorio. Un lujo. María, ¿qué les dirías a todos los jóvenes y todas las jóvenes que nos están escuchando ahora mismo y que nos están viendo para que se animen a involucrarse en todos estos proyectos que hay de participación juvenil, que son completamente gratuitos, que tiene tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid y que muchas veces no se llenan? Pues les diría que aprovechen la oportunidad que se nos da de poder tomar la responsabilidad de liderar un proyecto y además hacerlo con la profesión que cada uno se dedique. A veces parece que aquí solo caben las personas educadoras sociales que por supuesto tienen que estar porque son quienes conocen la realidad y quienes mejor nos van a orientar, pero se necesitan de todas las profesiones, yo creo, la transformación social y por lo tanto todos los proyectos de participación ciudadana mandan un mensaje que para mí es clave, que el mundo se puede cambiar por una parte, el mundo se puede cambiar, hay cosas que deben cambiarse y que se pueden cambiar. Entonces el saber que hay una realidad que nos está llamando y por otra parte que tenemos la capacidad de cambiarla porque sería bastante desesperante pensar que hay que cambiar el mundo pero que no se puede hacer. Yo creo que todos estos programas alientan a que también experimentemos, a que seamos creativos y a que nos lancemos a ver si eso es lo que realmente nos motiva en el mundo y después poder desarrollarlo de una manera profesional. Yo creo que también hay que animar que esto se puede profesionalizar, que se puede vivir de ello y hay que conseguir que se pueda vivir de ello, que los jóvenes que tienen un talento y que además lo quieren poner al servicio de la sociedad, de la comunidad de Madrid, de la comunidad de vecinos o de cualquier otra región del mundo, lo puedan hacer también profesionalmente y por lo tanto yo les diría eso, que hay una realidad que cambiar, que hay un discurso que cambiar porque la realidad muchas veces es el discurso y por lo tanto las redes sociales aquí tienen mucha importancia. A veces pensamos que las redes sociales, bueno, pues son nuestro ocio, realmente tienen mucha capacidad de cambiar mentalidades y yo creo que hay claramente una mentalidad en la que no todos los jóvenes caben, en la que no todas las personas en general caben y por lo tanto les animo a que participen en esa forma de hacer que cada vez se abra más a todo el mundo. Bueno, como joven que eres, ¿qué sientes al escuchar que vosotros y vosotras, los y las jóvenes, sois los grandes principales culpables de la tercera y de la cuarta ola? Pues una desesperanza absoluta, una tristeza y creo que además una ignorancia por parte de quien lo crea. Sí, yo creo que los jóvenes hemos estado ayudando a los vecinos y vecinas en los momentos más duros de la pandemia. Creo que hemos estado a las 8 de la tarde aplaudiendo cuando queríamos hacer ese reconocimiento a todo el mundo sanitario. Hemos estado en las llamadas telefónicas acompañamiento a mayores y creo que lo seguimos estando. Entonces me parece que es una visión completamente parcial, completamente equivocada y sesgada de la realidad, una visión muy adultocrática que abunda, yo creo que abunda incluso en las televisiones, en la televisión pública y en todas las televisiones importantes y por lo tanto creo que hay que cambiarla porque sería injusto decir que todos los adultos o los adultos de X característica o sería injusto decir que la hostelería ha sido la causante de la pandemia, sería completamente injusto y arbitrario, yo creo que es igual con la juventud, lo que pasa que parece que a la juventud no nos hace daño, pero nos hace daño y como digo, una juventud dañada es un futuro mucho menos próspero. Además, los jóvenes y las jóvenes siempre sois los que ni estudian, ni trabajan, no hacéis nada, básicamente y cuando hacéis algo es un poco para armarla. Creo que somos una sociedad que tendemos siempre a generalizar a 100% y sobre todo a etiquetar y cuando ya te meten una etiqueta es como muy difícil luego desetiquetar. Entonces, al hilo que tú decías, lo importante que es el ser objetivo y dar la importancia y esa visión global. Pero, ¿podemos decir de verdad que el 100% de los jóvenes y las jóvenes españoles y españolas son los culpables? ¿De verdad? ¿Lo hacéis todo mal? Mira, el día que se lanzó Talento para el Futuro, que te digo, estábamos en pandemia, al día siguiente había más de 100 inscritos y una semana más tarde más de 1.000. Si los jóvenes estuviésemos en los botellones y estuviésemos completamente despreocupados, no tendríamos un interés de participación, por ejemplo, asociativa. Y el 77% de los jóvenes, según una encuesta del INJUBE, está participando activamente en una asociación. No hay asociación de... no sé, no se crean asociaciones para ir a beber o para montar fiestas, ¿no? Se crean asociaciones para mejorar las cosas y por lo tanto yo creo que efectivamente, como has dicho, es una cuestión de no ser objetivo, de no mirar la realidad y de querer seguir alimentando un discurso que busca a un colectivo para ser expiatorio, un chivo expiatorio, mandarle todas las culpas y así sentirnos mejor. Pero yo creo que no hace ningún bien. Pues justamente lo siguiente que te iba a preguntar era, bueno, ¿cómo os sentís vosotros y vosotras los jóvenes cuando oís a todas esas personas que dicen, pues eso, que solo os dedicáis a ir de fiesta, a hacer botellón y pues a vivir la vida? Pues lo que hemos dicho, que la juventud es muy diversa, hay de todo. Es lo mismo, decir esa generalidad es como decirla de todo el mundo ámbito. Todas las personas entre 30 y 40 años, entre 50 y 60, se dedican a esto. No, es absurdo, es completamente ignorante. Entonces yo creo que las personas jóvenes, por intentar hacer alguna generalización que considero verdadera, estamos muy comprometidas. Evidentemente hay luego excepciones, pero yo creo que somos una generación comprometida, una generación que tiene claras ciertas cosas, que tiene claras ciertas luchas, que lo demostramos también los 8M, eso lo demostramos también los días en los que salimos a luchar contra el cambio climático. Entonces yo creo que solo hacer oídos de un tipo de discurso es perderse todo lo demás, porque además muchas veces, y esto nos ha pasado con grupos parlamentarios, que nos han dicho, nos habéis presentado con este pacto intergeneracional, por ejemplo, de Talento para el Futuro, el mejor documento que nos habían presentado en muchísimos años cualquier asociación, incluso, ya te digo, de personas más adultas. Y por lo tanto yo creo que tenemos que mandar ese mensaje de, uno, no somos ninis, como nos quieren hacer ver, somos una generación formada, de hecho, a veces hiperformada, que luego no encuentran ni siquiera el trabajo para el que se ha formado, para el que ha hecho un máster, para el que ha hecho un doctorado. Y por otra parte, somos, como digo, una generación que tiene muchas ganas de cambiar las cosas y por lo tanto le invito a toda esa gente que piensa así, que hable un poquito más allá con la gente joven, porque yo creo que la gente, algunas personas mayores nos dicen, vosotros que podéis seguir soñando, yo digo, bueno, si crees que solo la juventud puede soñar, entonces vamos a aprovecharlo, pero yo creo que esto es un trabajo de todos y creo que al revés, adultos pueden aprender de nosotros y nosotros de ellos. Entonces creo que es un enfoque intergeneracional que nos va a permitir aprender, creo que todos necesitamos soñar, creo que todos tenemos que pensar que las otras pueden cambiar y no solo los jóvenes y creo que de eso va nuestro intento de participar en la ciudadanía. Juan, ahora que dices, que has dicho la frase de todos podemos soñar, me recuerda cuando yo voy por los institutos y por los centros educativos a impartir diferentes sesiones, me doy cuenta que a los chavales de secundaria les cuesta mucho el soñar, pero muchísimo. Yo siempre les digo, os doy la oportunidad de ir a la luna, flotar por la corteza terrestre, a lo mejor la podéis tocar, pero podéis flotar alrededor de ella y a partir de ahí decirme qué cosas os gustaría hacer en vuestros distritos donde vivís, que ahora mismo no lo estáis haciendo por X motivos, las circunstancias que sean, da igual. Les cuesta mogollón soñar, pero mogollón. Claro, porque no nos han enseñado a soñar, nos han dicho que las cosas son así, que tú estudias, tienes una familia, tienes un trabajo, vives para trabajar y yo creo que es muy importante dar ese enfoque y dar esa oportunidad a soñar. Creo que nos han enseñado que el mundo tiene muchísimos problemas y que tenemos que aprender a ser resilientes y no a ser felices y yo creo que por supuesto tenemos que fomentar la resiliencia, el ser capaces de levantarnos cuando las cosas no vengan bien, pero también tenemos que aprender a ser felices, tenemos que poder disfrutar, tenemos que por supuesto reconocer aquellos momentos en los que no estamos bien y por lo tanto fomentar más la salud mental y el tratamiento de la salud mental. Pero todo eso yo creo que viene con un discurso del siglo XX, de años anteriores, de las cosas son así, este es el modelo de vida, esto es lo que toca y yo creo que justamente lo que hay que hacer es enseñar que hay otra forma de vivir, que se puede vivir de otra manera, que te puedes enfrentar a eso que se llama sistema, pero que en realidad no es más que también tus propios prejuicios y por lo tanto te apoyo muchísimo a que sigas haciéndolo en los institutos que yo creo que al final es el mayor cambio. Y mucha gente, el otro día me reunía con una chica que me decía me hubiera encantado, una chica que ya estudiaba su grado universitario, me dice me hubiera encantado que me hubieras contado Inagua antes de hacer el grado porque habría hecho otra cosa. Y claro, ese es el éxito yo creo, ir a los institutos y el fomentar ese espíritu de que se busque cada uno su propio camino dentro de saber que hay muchísimas dificultades y que también hay muchos recursos en los que podemos acceder. Yo recuerdo una de las frases que me dijo uno de mis jóvenes de aquí y es, en el instituto me enseñan mucho a hacer ecuaciones, mucho a hacer cuentas, pero luego resulta que no me enseñan a gestionar toda esa ansiedad y toda la frustración que siento pues cuando no me sale bien un examen o cuando resulta que he tenido una discusión con mis padres y voy hecho una mierda al instituto. Y claro, siempre digo, es que es la gran asignatura pendiente que tienen los centros educativos, el poner una asignatura de gestión emocional. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Creo que ya hay propuestas, pero esperemos que se siga materializando y pronto, porque además con la pandemia también va a ser la siguiente ola. Bueno María, a mí me interesa mucho también, bueno esta es una pregunta tipo que le hago a todos los jóvenes y las jóvenes que os voy entrevistando y es, cómo habéis pasado vosotros y vosotras la pandemia y sobre todo el confinamiento y estos escenarios tan cambiantes que incluso a las personas que somos más mayorcitas y que ya somos adultas llega un momento como, es que no puedo más, por favor, ya no sé, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, pero ahora puedo salir, pero no puedo salir y me tengo que quedar, puedo ir a comprar al supermercado, de enfrente, no puedo. O sea, ¿cómo lo vivís vosotros? Pues yo creo que lo vivimos con las mismas dudas. Es verdad que de alguna manera, al menos yo voy a hablar en este caso por mí, creo que estoy más acostumbrada del cambio a lo mejor que algunas personas adultas y por lo tanto, bueno, pues voy aceptando la situación tal y como viene, con muchísimas ganas de que acabe, evidentemente, pero con muchísimas ganas de, por ejemplo, poder volver a casa sin miedo, sin miedo de con quién he estado y poder volver a abrazar a mis sobrinas sin miedo. O sea, eso me preocupa mucho, pero por otra parte, pues la verdad que con cierta resignación y aceptando la situación, yo he tenido siempre en mente a las personas que estaban cada día yendo a los hospitales, a los supermercados, a seguir manteniendo todo vivo y yo creo que, bueno, pues han tenido un confinamiento más duro, a pesar de no haber estado en casa, de lo que lo he podido tener yo, pero bueno, yo creo que con muchas ganas, por supuesto, de una cierta nueva normalidad, de que la gente a la que queremos esté vacunada y de poder volver a socializar, que yo creo que es fundamental. Pues justamente, te iba a preguntar, ¿qué es lo que más ansías o lo que más ganas tienes de hacer cuando llegue ya la normalidad, normalidad y no esto que tenemos ahora? Pues yo creo que viajar, el poder ir a mi pueblo que está en León, que nunca pensé que no podría ir y que es un sitio en el que me encanta estar porque te vades, porque ves a los amigos también, socializar, el poder no tener una hora límite y sobre todo el hacer todo esto sin ese miedo a la hora de volver, que yo creo que es el que al final te hace ser muy respetuoso. Esto también es un detalle que la gente no sabe, pero el 90%, 95%, el otro día leía el dato también en el INJUVE de los jóvenes, hemos respetado el 100% de las normas, por lo tanto, que no nos digan que hemos estado en los botellones, hemos estado respetando las normas, tenemos ganas como todo el mundo de salir a la calle y de poder disfrutar, pero yo creo que somos un país que en general disfruta mucho en la calle y por lo tanto, que no solo tiene que ver con la juventud, yo tengo muchas ganas de ver a mi familia, de abrazarla, de poder dormir un día en casa de mi hermana, que es algo que ahora mismo parece imposible y que significa riesgo y por lo tanto, volver a apreciar todo eso que muchas veces dábamos por garantizado y que hemos visto que no está tan garantizado. Bueno, por último María, ¿cómo los jóvenes y las jóvenes que nos están viendo pueden ponerse en contacto contigo? Pues yo soy súper activa en redes, contestado del mundo, la verdad que como tengo varios proyectos, suelo darles el correo concreto del proyecto de Inacuba o de Talento para el Futuro o el nuevo contrato social, así que me pueden contactar por redes sociales, por mi correo electrónico, que te lo doy si quieres y lo ponemos en la publicación, y la verdad que será un placer con cada joven que me encuentro, me encuentro con un nuevo proyecto, me encuentro con una persona que tiene muchos intereses, es verdad, muchas veces vienen ya con proyectos, muchas veces lo que quieren es hacer el proyecto que otra persona tiene suyo, y eso es lo más maravilloso, o sea que será un placer, si conseguimos que solo una persona de esta conversación, que escuche esta conversación, se una, ya será todo un éxito. Seguramente que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con María, la verdad que ha sido un placer compartir con ella este ratito tan pequeñito, porque bueno, ha sido una entrevista muy amena, y bueno, a los que nos estáis viendo, recordad que próximamente tendremos más entrevistas de En tu casa y En la mía, y María, pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, a vosotros por invitarme, y ha sido un auténtico placer, Vanessa, ha sido como estar en la casa de la otra. Muchas gracias. Hasta luego.